Porque lamentamos, después de 30 días de protesto, que le exigíamos a la ministra Yaira Córdoba que se abocara a la resolución del conflicto y el día de ayer nos dimos cuenta por un oficio que llevó de su despacho a las autoridades de toda nuestra universidad, que la ministra Yaira Córdoba no tiene ningún tipo de competencia en la educación universitaria, que simplemente es un títere más de un puesto que cobra un salario, pero que no ejecuta su trabajo. Ayer en una carta que recibíamos del Ministerio de Educación Universitaria se nos decía que toda la solución del conflicto, que toda la responsabilidad del conflicto de la crisis universitaria pasa por el puño, por la mano del Presidente de la República. El Presidente Chávez es el único responsable, porque así no lo hicieron llegar en la carta, de la crisis en la universidad. Lamentamos y le pedimos disculpas a la ministra Yaira Córdoba porque en 30 días le exigimos a ella. No, al que hay que exigirle que envíe los recursos dignos para la universidad es al Presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy, después de 30 días, lamentamos que el Ministerio de Educación Universitaria sirva solo de pantomima, que todo depende de Miraflores, que todo depende del Presidente Hugo Chávez Fría. Y lamentamos que el Presidente muchas veces ha dicho que él no conoce al detalle la realidad de la universidad. Lamentamos que él, siendo el único que puede decidir la resolución de los conflictos, no sepa cómo está la universidad. Lamentamos que el primer servidor público de este país no tenga claro cuál es el rol o el compromiso de la universidad venezolana. No ahorita, siempre, no en Venezuela, en cualquier parte del mundo. La universidad es la fábrica de sueños. La universidad es la constructora de hombres y mujeres formadores que luego serán gerentes y conductores de la sociedad venezolana. Lamentamos que después de 30 días, jóvenes exponiendo su vida, jóvenes radicalizando su protesta para que no solamente estas nueve personas que estamos aquí tengamos la oportunidad de educarnos dignamente, sino para que todos los que tienen su sueño de tener un mejor país puedan ingresar a las casas de estudios universitarios. Hoy, después de 30 días de protesta en las puertas del PNUD y a lo largo de Venezuela, después de haber hecho inmensidad de protesta activa, pacífica y en el marco de la Constitución, este gobierno no se aboque a la resolución del conflicto. Nosotros solamente estamos exigiendo que se nos respete nuestra dignidad, que se nos dé lo que por derecho constitucional nos corresponde. Hoy le decimos al presidente Hugo Chávez Frías, presidente, ¿qué está esperando para abocarse a la respuesta del conflicto de las universidades?